GTA es una de las franquicias de videojuegos más polémicas debido a todos los temas que trata. Ya conocemos la metáfora del iceberg, conforme avanza el video, este se pondrá más turbio. Este iceberg fue construido en directo por el culto del hielo, nuestra comunidad. Hago directos aquí en YouTube casi todos los días donde además de icebergs, hacemos distintas cosas. Si gustas acompañarnos será un placer recibirte. Sígueme en Instagram y Twitter, eso me ayuda mucho. Sin nada más por agregar, comencemos. Aunque existen memes respecto a GTA, lo cierto es que lo único que salió realmente de un juego de GTA es el de... Existieron muchísimas copias piratas de GTA, casi todas tomando como base el GTA San Andreas. Sobre todo en la versión de PlayStation 2. Estas versiones tenían mods de baja calidad, dando como resultado cosas muy cursientas. Tales como GTA edición Spider-Man o GTA Vegeta. Aunque sí hubo una copia pirata buena para el GTA San Andreas. La cual fue GTA 5 para PlayStation 2, que intentaba imitar al GTA 5 lo más posible, pero con gráficos de la PlayStation 2. El final canon de GTA 4 sería en el que Kate, la novia de Nico Bellic, fallece. Pues en GTA 5 se puede ver en la computadora de Jimmy la página Life Invader, que es una red social dentro del mundo de GTA. Y en esta, se ve que Nico y Roman siguen vivos, por lo que la muerte de Kate sería el final canon de GTA 4. Lo cierto es que definir el final canónico de GTA 5 es complicado. Aunque por lo que vemos en el online, parece ser que Trevor sobrevivió. Sin embargo, por lo que en primera instancia podríamos descartar el final en el que Trevor muere como canónico. Sin embargo, en el online no hay ninguna mención de Franklin ni de Michael. Por lo que surgió una hipótesis respecto a que el online no sea canónico. O incluso, poniendo sobre la mesa un final alternativo en el que hubieran muerto tanto Franklin como Michael. Lo que daría sentido a por qué no los vemos en las misiones del online. Este final comenzaría como la opción C. Sin embargo, este saldría mal. Lo que haría que mataran a Franklin y Michael para redimirse con Trevor se sacrificaría. Finalmente Trevor acabando la misión. Lo que también encajaría con unas filtraciones de las que hablaremos más adelante. Rockstar ha sobreexplotado demasiado el GTA 5. Y es que hemos visto este juego desde que salió en 2013. Salir en distintas plataformas y con múltiples DLCs para el online. Y es que pensar que GTA 5 ya va a estar en tres generaciones de consolas. Es un indicador de que Rockstar piensa sacarle hasta el último centavo a el título. Incluso Elon Musk, un empresario conocido por los autos Tesla, posteó un meme cuando Rockstar regaló el GTA 5 por medio de Epic. Pues, según Elon Musk, esto fue una estrategia para ganar más por medio de las microtransacciones en el online. En GTA San Andreas hay unas cajas que son capaces de matar a CJ. Y es que debido a un bug, algunas partículas pueden llegar a lastimar a Carl Johnson. Y si estamos lo suficientemente cerca de estas cajas, las mismas pueden lastimar a CJ debido al bug. Se ha rumoreado demasiado un posible GTA 6. Lo cierto es que ya van años desde una entrega oficial de la saga principal de GTA. Algunos dicen que la razón de que este tarde demasiado es debido a la cultura de la cancelación en la que vivimos. Y que GTA, al ser una saga con mucha violencia, pueda sufrir de boicots. Sin embargo, según unas filtraciones, el único personaje filtrado sería uno conocido como el mexicano. En adición a esto, también se cree que posiblemente veamos a la primer protagonista mujer en un juego de la saga principal de GTA. En GTA 4 podemos encontrar en el fondo del océano un submarino que está hundido. Sin embargo, no se puede entrar al mismo. Pero, si escuchamos con atención, el mismo en clave morse nos dirá la icónica frase de Roman invitándonos a los bolos. En GTA han existido muchos mitos, al punto de que incluso hay toda una comunidad encargada de buscar mitos en distintos juegos de GTA. Habiendo algunos como Leatherface, Pixie, la niña del aro en GTA San Andreas. Sin embargo, sobra decir que estos eran falsos y casi todos han sido desmentidos. Existieron muchos canales que hicieron videos loquendo de GTA San Andreas, y que incluso a día de hoy funcionan. Incluso yo en su momento hice videos de GTA San Andreas con loquendo. Lo que me impresionó es que siguen existiendo algunos canales dedicados a GTA San Andreas, como es el caso de Trollense 911, canal del que me basé para la realización de este iceberg. En GTA se pueden encontrar muchas referencias a nepes colocados de manera estratégica en distintos juegos de la saga, y no precisamente pocos, estos colocados de manera intencional por los desarrolladores. GTA Trilogy es la nueva adaptación del GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas, los cuales acaban de recibir una remasterización, es decir, tienen nuevos gráficos. Sin embargo, surgieron polémicas en respecto a un personaje, y es que Phil Cassidy tendría un cambio en su camiseta, ya que el símbolo que portaba anteriormente se podía vincular al racismo, lo que ocasionó opiniones divididas en Twitter. También surgió otra controversia debido a la versión de este port para la Nintendo Switch, y es que se filtró que el cartucho no tendría todo el contenido, sino que ciertos contenidos se tendrían que almacenar en la memoria de SD de los Nintendo Switch de los usuarios. Supuestamente habría una conexión entre los personajes Omega de GTA V y The Truth de GTA San Andreas, y aunque algunos jugadores de ambos juegos han intentado vincularlos, lo cierto es que pareciera que no hay más conexión entre estos dos personajes, excepto que ambos representan a un loco conspiranoico de Estados Unidos. En GTA podemos encontrar distintas referencias a películas como La Matanza de Texas, Scarface, El Aro, Regreso al Futuro, Star Wars, Breaking Bad, El Resplandor, Perdidos, Cazafantasmas, etc. En GTA San Andreas si disparamos a la luna con un arma de francotirador, la misma cambiará de tamaño, esto ocasionaría una teoría que dice que el mundo de GTA está siendo inundado, y eso ocasiona que las ciudades de los juegos siempre estén rodeadas de agua. Esto debido a que existe un mapa en GTA V en el que se puede ver el mapa del mundo, pero con las costas de algunos continentes con mayor porcentaje de agua del que tienen en el mundo real. Y es que supuestamente los cambios en la luna serían lo que definiría el nivel del mar. En GTA Online hubo un DLC llamado Casino Diamond and Resort, el cual haría que en el GTA V se pudieran usar los casinos del juego. Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a notar que al adquirir fichas para participar en el evento, no podían conseguirlas debido a que salía un mensaje que explicaba que debido a su región no les es posible participar en el evento. Esto debido a que en más de 50 países se prohibió el DLC, pues los juegos de azar son ilegales. Sin embargo, el asesinato muy seguramente también es ilegal en esos países, pero sí permiten la venta del juego, en el que puedes matar a los NPC. En fin, la hipotenusa. Supuestamente hubo un golpe cancelado en GTA V. Este sería un golpe a la finca blanca de Martín Madrazo, donde se usaría una mecánica eliminada la cual era montar caballos. Además, habría otro golpe eliminado el cual sería al Clocking Bell, según podemos saber debido a unos audios encontrados en los archivos del juego. Darkel fue un personaje que iba a aparecer en GTA III. Este sería un vagabundo loco que daría misiones a Cloud. Sin embargo, este fue descartado debido a que, según Rockstar, las misiones no eran tan divertidas como el resto del juego. Aunque la skin de Darkel aún se puede encontrar en los archivos del juego. GTA para cada una de sus entregas tuvo betas. Las betas tienen elementos y mecánicas que finalmente fueron descartadas, tales como tiburones en GTA San Andreas, cambios en la ropa de CJ, y quizá el cambio más importante, el cual fue en la banda Groove Street. Siendo que les fue cambiado su nombre original, el cual era Orange Groove Families, los cuales vestirían con colores negros. Además, fueron eliminadas misiones. Y encima, Rockstar declara que la idea de controlar a tres personajes se tenía contemplada para el GTA San Andreas. Por otro lado, en el resto de juegos, hay cambios similares a los mencionados con GTA San Andreas. Además, de que en GTA V también habría posibilidad de montar caballos, y finalmente habría cambios en el mapa. Degeneratron es una máquina que podemos ver en GTA Vice City. Estas serían una parodia a Polybius, una máquina que supuestamente existió en la vida real, y que llegaba a causar, a quienes la jugaban, ataques epilépticos. Y es que, en GTA San Andreas, podemos escuchar una conversación de radio, y en esta, se puede oír a un periodista llamado Marvin Trill. Afirmando que la máquina de Degeneratron plantaba mensajes subliminales en la mente de la gente de San Andreas. Esta es una de las dudas más grandes de GTA V. Y es que, podemos ver que en el barrio característico de Group Street, ahora es hogar de los balas. Esto se justificaría debido a la ausencia de CJ conocido como Carl Johnson, por algo que les contaré más adelante. En GTA San Andreas podemos ver varios autos fantasmas abandonados, los cuales se mueven solos. Aunque esto, en realidad, no sería así, sino que los autos, al spawnear en zonas inclinadas, esto provocaría que, debido a la gravedad, los mismos comenzaran a rodar solos, lo que haría la ilusión de que se estuvieran moviendo sin la necesidad de un conductor. Pie Grande fue uno de los misterios de GTA San Andreas más grandes. Y es que, a diferencia de otros mitos, había muchas pistas o indicios que podían hacer creer que efectivamente, Pie Grande se podía encontrar en GTA. Tales como el supuesto Pie, de Pie Grande, en el mapa del juego, o incluso, gente que afirmaba que en el bosque se podían ver pisadas de Pie Grande. Añadiendo a esto, comenzaron a salir videos donde supuestamente se avistaba a Pie Grande en GTA San Andreas, cosa que hizo que miles de usuarios en Internet se pusieran a buscar a la criatura en GTA San Andreas. Hay que considerar que en aquel entonces la información de Internet era más limitada y las modificaciones a los juegos eran algo impensable para Internet, por lo que, efectivamente, se comprobó que Pie Grande no estaba en GTA San Andreas y todos los videos de supuestos avistamientos eran lógicamente mods. Finalmente, Rockstar haría burla a los jugadores que estuvieron buscando a Pie Grande en GTA 5, en una misión en la que se demostraría que Pie Grande era un hombre disfrazado y no una criatura. Cero es un personaje secundario en GTA San Andreas, aficionado a la electrónica, y es dueño de una tienda de juguetes. Sin embargo, tiene un rival llamado Berkeley, el cual nunca llegamos a ver, pero supuestamente estaría detrás de los ataques a la tienda de juguetes. Pero, como no se vio en el juego, hizo surgir la teoría de que realmente Berkeley no existe y que todo se trata de mentiras de cero para llegar a sentirse importante, ya que los aviones que atacan la juguetería son iguales a los de cero, y cuando llegan al juego de vehículos, tampoco se ve a Berkeley, por lo que todo indicaría que cero creó a Berkeley con la finalidad de sentir que su hobby, la electrónica, podía llegar a ser tan relevante como los asuntos de CJ. Eddie Lowe es uno de los personajes de GTA más enfermos y repulsivos de toda la saga GTA, y es que este es un asesino en serie y un pedagasta. Según la base de datos de LCPD, Eddie era un posible acosador, y que ha sido detenido en distintas ocasiones por mazorarse en lugares públicos, según nos cuenta en su blog. Su padre abusaba de él sexualmente y lo obligaba a vestir de niña e ir a la escuela. A los 10 años asesinó y casó a su padre, además de que tenía el complejo de Edipo, es decir, que se sentía atraído sexualmente por su madre. También asesinó a su hermano y puso su cuerpo en un horno de la cocina. Durante su estancia en su escuela sufría de bullying y se dedicaba a tocar niños, y dictó a uno de ellos. Todas las acciones de Eddie hicieron que su madre se molestara, por lo que Eddie la asesinó, en algo que él describe como un accidente. Después del fallecimiento de su madre, fue criado por sus abuelos, de los cuales también abusó y mató. Además de todo esto, practicaba cosas horribles con animales, preguntándole a Nico que si él pensaba si los animales se mataban o no. Pueden ver en pantalla algunos de los diálogos repulsivos que soltó este asqueroso personaje, sin contar que posiblemente su número de víctimas es desconocido. Finalmente, este personaje es asesinado por Nico en GTA 4. Una teoría nos dice que en realidad el personaje de Ryder en un inicio, es decir, en una fase temprana del desarrollo, no sería un traidor, pues CJ en todas las cinemáticas solamente mencionaría a Smoke como traidor. Además de que las misiones de Ryder son para ayudar a la banda. También se puede ver a Ryder en el funeral de la madre de CJ. Y finalmente, Ryder daría información respecto al sabre verde. Por otro lado, como dije, todo esto sería en una fase temprana. Pero lo cierto es que Ryder efectivamente es un traidor. Y se puede ver en el momento que está con Big Smoke, cuando se descubre la traición. Cosa que es innegable. El inframundo es un elemento que existe en la saga GTA desde el GTA 3 y es básicamente caer del mundo y tener un respawn. Desde entonces, se ha mantenido el inframundo en todas las entregas de la saga. Como todos sabemos, Big Smoke es un traidor. Sin embargo, él mismo ya daba señales de su traición, tales como estar en casa de CJ. y no ir al funeral de la madre. Además, de que al dejar caer el bate, él mismo cayó sobre la foto de la madre de CJ, en señal de su traición. Además, también en la misión donde ordena comida, aunque en principio nos parece un recurso cómico, que Smoke decide no disparar contra los balas por su comida, lo cierto es que su razón real es que él era un traidor. Finalmente, su casa estaba alejada del barrio y se encontraba en territorio de los balas. Una teoría dice que Woosie no era ciego, pues él mismo es capaz de disparar e incluso es capaz de ganarle a CJ jugando a un videojuego, por lo que, en teoría, sería imposible que él mismo pueda realizar todas estas acciones si él mismo fuera ciego. ¿Recuerdas que te hablé respecto a la posibilidad de un final en el que únicamente Trevor seguiría con vida? Pues supuestamente, según unas filtraciones, habría un DLC que continuaría la historia de GTA V, algo similar a como vimos con los DLC de GTA IV Episodios de Liberty City, pero este DLC se centraría únicamente en Trevor. En GTA IV el cerebro de Paki es un bug en el que podemos ver a través del NPC Paki y podemos ver que su cerebro es bastante pequeño y el mismo parece estar guardado en una caja. Zombotech es un edificio que podemos ver en GTA San Andreas, aparentemente esto sería una referencia a la corporación Umbrella, que podemos ver en los videojuegos de Resident Evil y sus películas. Los easter eggs existentes en la saga GTA son casi infinitos y aunque vimos algunas y más adelante veremos más, aquí quiero pararme a mencionar a los que literalmente eran huevos de pascua y es que en GTA San Andreas si subimos a este puente podremos ver este mensaje que pone aquí no hay huevos de pascua lárgate en GTA Vice City por otra parte podemos encontrar tal cual el huevo de pascua el peyote es una sustancia que se puede encontrar luego de terminar GTA V lo cual causará alucinaciones a los protagonistas los cuales se transformarán en distintos animales entre ellos en pie grande la estatua de la felicidad en GTA IV la cual tiene un corazón que palpita y si le disparas lanzará sangre también tiene otra curiosidad y es que algunos usuarios reportaron el parecido entre la estatua de la felicidad y Hillary Clinton y es que todo parece indicar que los desarrolladores de Rockstar de manera intencional pusieron la cara de Hillary Clinton en la estatua de la felicidad pues Hillary había criticado a la compañía en el pasado por una controversia que te contaré más adelante además de que el archivo del nombre de la estatua de la felicidad es start-gilberti01.wdr en GTA V en lo profundo del océano podemos encontrar el fósil de una ballena colocada por Rockstar esto como premio para los cazadores de mitos GTA 3 cambió debido a cierto incidente que involucra a dos torres que eran gemelas por lo que la salida de GTA 3 se retrasó dos semanas con la finalidad de que no se pudiera vincular el juego de alguna forma con el terrible evento cambiando texturas de patrullas diálogos e incluso una misión del juego en una de las portadas de GTA 4 se puede ver a una chica la cual es una mujer de la vida galante pues hace años se ha estado buscando a esta chica dentro del juego sin embargo nunca se ha encontrado lo único que se consiguió fueron sus datos de la base de la policía y su artwork se hizo famoso por tener seis dedos en la mano derecha es decir la mano en la que sostiene la paleta es un programa de radio de GTA 3 el cual a pesar de que tiene anuncios publicitarios en la ciudad no existe su emisora en la radio de los autos de GTA 3 existieron dos juegos de GTA cancelados uno sería destinado para el Nintendo 64 el cual se llamaba GTA 64 el cual sería una versión mejorada del GTA original y el otro juego sería GTA San Andreas Stories el cual sería desarrollado para el PSP y el Playstation 2 este sería una precuela y transcurriría cinco años antes de GTA San Andreas sin embargo fue cancelado debido a que el contenido era demasiado para las capacidades de la Playstation portátil por lo que finalmente fue cancelado para no obligar a los usuarios de PSP a comprar un Playstation 2 Burger Shot es una cadena de comida rápida en el mundo de GTA y es que si nos detenemos a leer su menú podemos ver que se sirven palatillos como mierda sospechosa lo que traería la teoría de que en la carne de los Burger Shots sería de rata o algún otro animal ya que en la hamburguesa la cual está como publicidad arriba de los Burger Shots podemos ver una rata lo cual sería una referencia o satira a las empresas de comida rápida que tienen poca salubridad aquellos que no sepan CJ tuvo un hermano el cual falleció antes que su madre este sería menor que él y se llamaba Brian Johnson además de que se teoriza respecto a que posiblemente el padre de CJ sería en realidad el peluquero ya que al parecer él mismo conoce de la vida de CJ y lo trata con amabilidad como si le importara lo que pasara sin embargo esto no está confirmado en GTA 4 en el monte gordo nos podemos encontrar con este fantasma el cual es en realidad el fantasma de Jolene Cranley la esposa de Jock Cranley un candidato a gobernador de San Andreas el cual es el culpable de la muerte de su esposa y el espíritu de ella vaga en la cima del monte gordo con el fin de que descubran a su esposo la secta Epsilon fue posiblemente uno de los misterios más grandes de todo GTA sobre todo antes de la salida de GTA 5 ya que antes todo eran especulaciones de hecho por allá de 2006 yo intenté buscar el programa Epsilon en aquel entonces conocido como la secta Epsilon esto en el GTA San Andreas este programa o secta tiene un dios llamado Kidflun el cual aparentemente se decía que este era una especie de centauro con alas color azul y el cual tenía un aparato reproductor de caballo y cabeza de pollo y esta secta tiene creencias como que el esperma no existe entre otros mandamientos igual de locos el procedimiento para entrar era vestir de una forma determinada e ir por un vehículo determinado aunque como dije como muchos bulos de la época era evidentemente falso lo que pocos saben es que posiblemente Rockstar haya vuelto canon esta creación de la comunidad los policías en GTA son realmente malvados pues podemos ver algunos de sus diálogos en donde dicen que estarían dispuestos a disparar contra niños o que se dispare contra alguien sin importar si tienen que dañar a civiles según una declaración de Rockstar todos los protagonistas hasta GTA 4 se encuentran muertos sin embargo de los que conocemos su muerte es de los siguientes Victor Vance quien falleció en las introducciones de GTA Vice City Carl Johnson tras su golpe al asesino Calígulas recibió una amenaza de Salvatore Leone y aparentemente Tony Cipriani protagonista de GTA Liberty City fue quien lo mató por orden de Salvatore Tony Cipriani no tuvo un destino claro aunque hay altas posibilidades de que haya sido asesinado por Cloud Speed respecto a Cloud es posiblemente el que tiene una situación más complicada de analizar por algo que te contaré más adelante Johnny Clevitz fue asesinado por Trevor aunque hay videos en los que aparentemente se puede ver como el mismo se levanta por lo que determinar si sigue vivo o no es incierto el resto de personajes aparentemente continuarían vivos en GTA San Andreas hay un camarógrafo el cual después de tomar unas fotos se ahogaría en el mar que tiene cerca sin embargo según la investigación de un usuario este en realidad es un problema de programación ya que mediante el uso de hacks se le puso un piso para que el NPC no se ahogue para ver que es lo que hacía y el mismo simplemente siguió caminando aparentemente en el mundo ficticio de GTA hubo una guerra entre Australia y Estados Unidos debido a múltiples menciones en GTA 3 GTA Vice City San Andreas y GTA 4 esta teoría dice que realmente Michael murió desde la primera misión en GTA 5 y que en realidad el resto del juego es su paso por el purgatorio aunque realmente esto no tiene mayor base y parece ser tu típica trepipasta genérica por lo que es poco probable la carnicería Romero es un sitio en el que se puede ver algunos cortes y el brazo de una persona junto a esta bolsa mientras que a su lado podemos encontrar la funeraria Romero donde en una de las tumbas se puede ver un esqueleto sin brazo supongo que ya sabrás donde está el brazo de este esqueleto hay una teoría que dice que César es un traidor pues este tenía demasiada información respecto a Big Smoke y su traición a CJ por lo que supuestamente César habría estado involucrado pero por alguna razón de conveniencia el mismo haya decidido ayudar a CJ aunque en lo personal la veo como una teoría poco lógica Trinchcoat es un NPC que cree en los aliens y esto lo demuestra en sus diálogos aunque una teoría dice que este sería un asesino serial incluso el mismo se le puede ver en una foto de la casa de CJ Francis Sinclair es un personaje de Red Dead Redemption aparentemente este sería parte del programa Epsilon ya que tiene una marca en la cara lo cual según la creencia de Epsilon esa marca significaría que Francis es descendiente de Kraft otra deidad alabada por el programa o secta Epsilon Hot Coffee fue una controversia debido a un mod escondido en GTA San Andreas el cual creo que todos conocemos este le permitía a CJ mantener el delicioso con su novia esto generó mucho revuelo sobre todo en Estados Unidos e incluso hubo una demanda encabezada por Hillary Clinton y es que Rockstar aparentemente había escondido este mod sin embargo siguiendo ciertas instrucciones en internet se podía llegar a ver este contenido Jack Thompson es un abogado y activista que se dedica a buscar el boicot de videojuegos como la saga GTA Manhunt Bully y Mortal Kombat según Thompson los videojuegos como los mencionados son para los adolescentes unos simuladores de asesinato y trata de hacer conexiones entre tragedias escolares y los videojuegos a los que se dedica a demonizar además de agregar que los videojuegos son peligrosos Rockstar se burlaría de Thompson incluyendo en una de las misiones de GTA 4 donde Tom Goldberg dice la frase las armas no matan a la gente los videojuegos sí por todo esto Jack no tiene buena reputación ante los ojos de la industria de videojuegos en general si bien no creo que Thompson tenga razón en lo que dice sí que las escenas de GTA pueden llegar a ser algo crueles el problema no es ese pues yo entiendo que alguien se pueda encariñar de un personaje solo recordemos que ese personaje sigue siendo un criminal tal como CJ que sí es un personaje que formó parte de la infancia de muchos de nosotros pero sigue siendo un delincuente que torturó a un hombre en un capo de un carro Mer Abrams conocido como el asesino del infinito es un personaje de GTA 5 del que solo sabemos por medio de pistas que podemos encontrar en el mapa del juego este personaje está obsesionado con el número 8 pues según él 8 es infinito de lado él tuvo 8 víctimas las cuales no fueron encontradas por la policía en las islas al norte del monte Chiliad supuestamente están sus víctimas Franklin aparentemente sufrió un abuso sexual por parte de este personaje pues según un diálogo entre Flanking y Tonya estos dos hicieron el delicioso detrás de un burger shot este es un misterio de GTA 5 en el que el internet del celular puede acceder a una página en la que te saldrá un cartel que pone quiere jugar a ser Dios mientras que te muestra una imagen si das click y aceptas a jugar a ser Dios dará como resultado que la imagen se cambie por una bastante turbia el cieno verde es un artículo que aparece en GTA San Andreas y que te manda a robar Truth el cual dice que sería el comienzo del año 0 sin embargo no se sabe lo que puede hacer este objeto extraño aunque revisando los archivos del juego se puede ver que tiene el archivo del cieno verde el nombre Alien por lo que posiblemente esté relacionado con los aliens dentro del universo de GTA en GTA 5 hay muchas referencias al ojo que todo lo ve este en la vida real es un símbolo de los Illuminatis sin embargo se cree que en el universo de GTA este ojo representaría a los aliens y ovnis que como podemos ver son algo recurrente en los videojuegos de la saga GTA el mural del monte Chilliad ha sido durante años un enigma y es que imposible que un usuario lo pueda resolver a día de hoy porque todo parece apuntar a que Rockstar irá revelando información de este mural por medio de DLCs pues la última actualización que tuvimos respecto al mural fue en el DLC del fin del mundo y la misión para el online del Jack Pack en adición han existido teorías que dicen que el misterio del monte Chilliad son simples dibujos que podemos encontrar en el monte pero esto suena poco plausible pues es más creíble creer que con cada DLC revelen más información del mural ¿recuerdan a Jack Thompson? pues este hombre demandó a Rockstar por GTA Vice City y es que un jugador de este videojuego asesinó a su padre madrastra y hermanastra cosa que fue aprovechada por Jack para ir en contra de Rockstar lo cierto es que aunque efectivamente la persona en cuestión era un jugador de GTA Vice City lo cierto es que las personas que suelen cometer esta clase de atrocidades tienen otros tipos de problemas mentales y decir que todo es culpa de un videojuego es simplemente carente de fundamento lógico pues hay gente que juega a estos títulos y son ciudadanos normales como tú y como yo la gran oreja es una antena de GTA San Andreas de la cual se dice que manda ondas de radio para comunicarse con aliens y ovnis aunque la gente pensaba que sería algo relevante finalmente resultó que lo único que se escucha es una interferencia del clucking bell que se puede escuchar en el sitio web de GTA San Andreas se cree que Donald Love personaje de GTA 3 es un caníbal pues este se le ve comiendo una carne de lo que parece ser un torso de una persona y él dice que la carne le sabe a pollo y según Ray Machowski dice ser amigo de Donald Love y añadió que Donald tiene gustos raros y que fue encontrado en una morgue por lo que nos deja dos posibilidades Donald Love es caníbal o necrónico Marivette Maibel es una locutora que dijo que se había casado en seis ocasiones y que todos sus esposos habían fallecido y dijo que los enterró bajo tierra y tuvo que conducir una camioneta por lo que posiblemente ella sea la responsable de las seis bolsas que podemos encontrar en el desierto de GTA San Andreas es un NPC que tiene diálogos conspiranoicos y habla respecto a lavados de cerebros a habitantes de GTA San Andreas y respecto a un nuevo orden mundial ¿se tratará de un loco o será alguien que sabe algo que nosotros no? el golpe de paleto misión de GTA V fue inspirada en un hecho que pasó en la vida real y es que dos hombres un día robaron un banco y al igual que en el juego llevaban trajes blindados lo que los protegía contra los policías aunque finalmente a diferencia de en el juego donde el robo al banco fue exitoso en la vida real la misión terminó con la vida de los asaltantes Samuel Luis fue un chico que fue asesinado por un borracho y sus amigos quienes acabaron con el chico a golpes según su agresor dijo que pensó que lo estaban grabando y que Samuel era homosexual ante esta situación un supuesto doctor de psicología llamado Manuel Isorna apareció diciendo que los jóvenes de hoy en día tenían como referencia a youtubers que explican como en el GTA tener relaciones con una dama de compañía para después matarlas y quitarles el dinero argumento bastante pobre para un sujeto que supuestamente es un doctor mi pregunta es ¿por qué en lugar de culpar a los videojuegos por qué no culpar al alcohol? que ojo tampoco digo que haya que demonizar demasiado al alcohol pues beber un poco no tiene nada de malo sin embargo es un hecho que estas personas estaban alcohólicas cuando quitaron la vida a Samuel Lewis supuestamente los protagonistas de GTA V representarían a los tipos de jugadores de la saga GTA Michael representaría a un jugador experimentado pero que lleva alejado de la saga y ha vuelto con GTA V Trevor representaría a quienes solo se dedican a hacer destrucción a donde vayan y finalmente Franklin representaría a los nuevos jugadores que se están incorporando a la saga con GTA V el círculo de la muerte supuestamente se presenta en GTA Vice City y aparentemente se puede ver en los muelles al fantasma de Victor Vance y los peatones de los muelles se reúnen en círculo y se quedan hablando hacia la nada esto sería conocido como el círculo de la muerte supuestamente en esta iglesia de GTA San Andreas sería utilizada con la finalidad de realizar ocultismo es decir ritos satánicos pues supuestamente los vidriales de la misma cambiarían de ser el ángel que vemos de día a un ángel con alas negras durante la noche lo cual es aparentemente simbología diabólica finalmente hay usuarios que dicen ver imágenes satánicas en la textura de la carne aunque la verdad yo no los veo claramente Leonora es un personaje de GTA 4 el cual lamentablemente fue asesinada bajo circunstancias muy repulsivas que no puedo decir aquí su asesino fue Peter Dreyfus y no bastando con quitarle la vida a Leonora el mismo cada que se cumplía un año mandaba a los padres partes de Leonora lo cual hacía para que recordaran el fallecimiento de su hija lo peor es que este caso es muy similar al de Elizabeth Short es decir sucedió algo muy similar en la vida real GTA está dividido en tres universos el universo 2D el 3D y el HD estos tendrían líneas de tiempo distintas y por eso podemos ver a Cloud Speed perder la vida en GTA 2 pero que después puede aparecer en GTA 3 y GTA San Andreas por lo que aunque veamos a los mismos personajes estos en realidad son otra versión del mismo Trevor tiene miedo a los payasos como se sabe este miedo irracional a los mismos es llamado coulurofobia por lo que Trevor sería coulurofóbico como bien sabemos la madre de Trevor aparece al final de GTA 5 sin embargo la misma de pronto desaparece sin explicación lo que hizo surgir la teoría de que la madre de Trevor nunca fue a casa de Trevor sino que todo fue alucinaciones del personaje esto debido a su estado mental como bien se sabe en la saga GTA no se suelen ver a niños por razones lógicas y aunque en los trailers de GTA 5 se alcanzó a ver lo que parecería una primaria para habitantes de los santos finalmente en la entrega final se cambió esa primaria por una universidad por lo que siguen sin verse niños dentro de la saga de GTA aunque se cree que la saga Bully comparte universo con GTA por lo que los niños de GTA estarían estudiando en la academia Bull World un modder es decir una persona dedicada a crear mods fue demandado por Rockstar y es que el joven llamado Johnny Pérez fue acusado de crear aplicaciones que tenían como única finalidad el dañar la experiencia del resto de jugadores por lo que Rockstar decidió demandarlo por 150 mil dólares esto supuestamente sería equiparable a la pérdida de jugadores que había propiciado Johnny además de esto aparentemente Johnny utilizaba sus mods para lucrar con el juego cosa que inflige los términos de uso del producto hay una teoría que dice que los hijos de Michael y Amanda en realidad no son hijos de Michael sino de Brad aunque esto supuestamente porque sus hijos no comparten mucho parecido con él y que aparentemente Amanda era una stripper sin embargo no hay ninguna prueba sólida para afirmar que esta teoría sea cierta en Florida Estados Unidos en una tienda conocida como GameStop un día una madre le compró a su hijo de 11 años una copia de GTA V esta era de segunda mano pero cuando el chico llegó a su casa y abrió la caja del juego encontró un sobre cuando su madre lo vio se percató que se trataba de metaminas finalmente la madre notificó a la policía y GameStop dio un comunicado lamentando la situación y diciendo que brindarían su apoyo a las autoridades para la investigación de este caso en la radio de GTA Vice City Stories se puede escuchar un anuncio de ropa infantil si buscas en GTA 4 www.littellazysurprise.com te aparecerá un mensaje de la policía diciendo que ese sitio web de concursos de belleza infantil fue cerrado y que la AP había sido registrada y al salir de la PC tendremos 5 estrellas de búsqueda haciendo referencia a que el sitio web estaba relacionado a crímenes secundarios contra niños lo que da un significado bastante oscuro al comercial infantil de GTA Vice City Lies es un sitio web de GTA 4 que se dedicaba a las conspiraciones tales como lavado de cerebro ovnis dominación mundial etc aunque también podemos ver a usuarios extraños tales como Chupacabras quien afirma que sacrificaría a su sobrina GTA es posiblemente la saga más prohibida en distintos países debido al contenido que aunque en primera instancia pareciera que simplemente es un sandbox en el que puedes cometer delitos en el juego lo cierto es que existen historias demasiado oscuras en GTA como las que hemos visto a lo largo de este iceberg el hombre cuántico es un jugador de GTA que publicó imágenes de GTA 5 en los foros de Rockstar y para publicar imágenes aquí es necesario que estas sean originarias del juego es decir solo podemos postear imágenes del juego pues el hombre cuántico encontró el siguiente cuadro es decir en alguna ubicación de GTA 5 se puede ver esta imagen aunque a día de hoy no ha sido encontrada por nadie más Lindsay Lohan actriz conocida por su participación en películas de Disney como Juego de Gemelas o Herbie a toda marcha decidió denunciar a Rockstar pues según ella Rockstar estaría utilizando su imagen sin su permiso utilizándola para propaganda de GTA 5 sin embargo hace años de su disputa legal la cual finalizó con un resultado favorable para Rockstar supuestamente GTA se desarrollaría en una realidad alterna en la que el golpe de estado de 1933 en Estados Unidos en la que la finalidad era poner como presidente a alguien controlable para así lavar el cerebro de toda la población mundial y toma como base las marcas que hablan con un doble sentido muy obvio y supuestamente la gente las consume debido a que no se dan cuenta ya que tienen el cerebro lavado es decir todas las personas en el universo GTA tendrían el cerebro lavado los ojos distantes son un mito antiguo y es que unos usuarios afirman ser observados por unos ojos mientras juegan a GTA 3 pero al ser muy antiguo ya no se tiene constancia de que si el mismo es real o no en 2008 en Tailandia un joven de 18 años apenaló a un taxista debido a que quería recrear los robos que hacía en GTA esto ocasionó que se retirara GTA 4 de lugares recreativos y de tiendas supuestamente el joven en cuestión no demostró tener problemas mentales mientras lo interrogaban él dijo cometer el crimen por el GTA 4 ya que quería saber si era tan fácil robar un taxi como lo era en el juego el joven fue descrito por sus padres como educado y diligente este fue condenado a la inyección letal una serie de netflix conocida como el cartel de los sapos el origen aparentemente habría plagiado el arte de GTA 5 online aunque aparentemente no hubo finalmente una disputa legal por este asunto la singularidad tecnológica es una teoría que dice que la inteligencia artificial acabaría con los humanos y es que debido a algunas pruebas se cree que el futuro de GTA es la singularidad tecnológica esto se basa en una interferencia de un domestobot en la radio de GTA San Andreas el domestobot pudimos verlo en GTA by city stories en GTA 4 en la página web del área 53 se puede ver que nos advierten del futuro conquistado por los robots además de que en la página www.domestobotlover.com y el DLC llamado el fin del mundo donde peleamos contra robots sería un guiño a la teoría de la singularidad tecnológica nosotros somos la enfermedad de Michael y es que él ya estaba retirado y es el control del jugador el que lo obliga a cometer todo lo que desencadenaría los hechos de GTA 5 y se puede ver que en las mismas citas con su psicólogo él mismo dice no entender su comportamiento pues seríamos nosotros el jugador quien sería esa voz que él escucha y lo hace hacer todas las cosas ilegales que hacemos en GTA 5 esto me parece una teoría bastante acertada y sería una ruptura de la cuarta pared sin nada más por agregar adiós mi panita se te quiere